turismo en sudamérica en las playas del nordeste brasileño con darío sus vacaciones serán inolvidables suscríbete a su canal y comparte con tus amigos en brasil en sudamérica en el planeta tierra cuando pensas en vacaciones recuerda darío el guía de turismo rcn 20 carros con motorista y natal es mejor que gps ya sabe llegando a natal carro con motorista y guía es con el ver darío del medario inscreva-se no canal y dejar un joven uou pessoal muito bem chegamos hoje aqui no passeio da praia da pipa e hoje aqui com dois casais la ciudad pilar do sul ciudad no interior de são paulo el sol que veio a ir conceder a gente pela internet e entramos a eles aqui hoje no primeiro dia de passeio para conhecer esse visualzinho aqui na praia do amor em la ciudad pincel en el caballo ¡Wow! ¡Yeehoo! ¡Yeehoo! ¿The way that we touch Is never enough Turning you up What? Sorry, just quickly What if this Down, down, down Da-da-da, 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 da-da, 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 down, down Show me your pity, show me your heart, I'll be what you want ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!